Los seguidores de la realeza británica tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única y exclusiva. La corona ha anunciado el lanzamiento de un nuevo paquete de tours exclusivos que permitirá a los turistas acceder al interior y exterior de algunas de las residencias más emblemáticas de la familia real. Este paquete turístico ofrecerá a los visitantes la posibilidad de explorar de cerca algunos de los castillos y palacios más icónicos del Reino Unido, a cambio de un costo específico. Entre los destinos incluidos en este tour, se encuentra el castillo de Balmoral, la residencia de la familia real británica en las tierras altas de Escocia. Ubicado en medio de los montes grampianos, en Aberdeensire, este imponente castillo es uno de los lugares más pintorescos y representativos de la monarquía. Además del castillo de Balmoral, el paquete también incluye una visita al palacio de Buckingham, la residencia oficial de la reina en el centro de la ciudad de Londres. Este majestuoso palacio, con sus impresionantes fachadas y suntuosos interiores, es sin duda uno de los símbolos más reconocibles de la corona británica. La noticia de lanzamiento de estos tours exclusivos ha generado una gran expectativa entre los seguidores de la realeza. Apenas un día después de que los medios locales informaran sobre esta nueva oferta turística, todas las entradas para visitar el castillo de Balmoral se agotaron. En contraste, las entradas para el palacio de Buckingham aún siguen disponibles, lo que puede atribuirse a la mayor popularidad y demanda del castillo de Balmoral entre los visitantes. Para garantizar una experiencia de primera calidad, la corona ha contratado a guías especializados que se encargarán de acompañar a los turistas durante los recorridos en ambos castillos. Estos expertos en historia y tradiciones de la realeza británica podrán brindar a los visitantes una visión más profunda y detallada de estos icónicos lugares. Más allá de las visitas guiadas, el paquete turístico también incluirá otros beneficios exclusivos. Los turistas tendrán la oportunidad de disfrutar de actividades y experiencias únicas, como encuentros con miembros de la familia real, visitas a las caballerizas o la participación en ceremonias y eventos especiales. Estos tours exclusivos han sido diseñados para ofrecer a los visitantes una inmersión completa en la vida y las tradiciones de la realeza británica. Más allá de las típicas visitas turísticas, los participantes podrán tener un acceso privilegiado a los espacios más privados y emblemáticos de la monarquía. La corona ha puesto especial énfasis en garantizar la exclusividad de estos tours, limitando el número de participantes y estableciendo un costo que refleje el valor de esta experiencia única. Para muchos, la oportunidad de visitar el Castillo de Balmoral o el Palacio de Buckingham de una manera tan íntima y privilegiada, representa un sueño hecho realidad. Poder adentrarse en los rincones más privados de estos icónicos lugares, acompañados por expertos guías, es una oferta que sin duda cautivará a los fanáticos de la realeza. Además del valor histórico y simbólico de estos destinos, los turistas también podrán disfrutar de la belleza y el encantó natural que los rodea. Tanto el Castillo de Balmoral como el Palacio de Buckingham se encuentran en entornos privilegiados, rodeados de paisajes de ensueño que complementan a la perfección la majestuosidad de estas residencias. En resumen, este paquete de tours exclusivos representa una oportunidad única para que los seguidores de la realeza británica puedan vivir una experiencia extraordinaria y sumergirse en la historia y las tradiciones de la monarquía. Con un acceso privilegiado a algunos de los más emblemáticos castillos y palacios, esta oferta turística promete cautivar a todos aquellos que sueñan con conocer de cerca la vida y el legado de la familia real.